Hola a todos y bienvenidos un día más a un directo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a estar jugando con suscriptores de Twitch. Los que estéis aquí suscritos en Twitch tenéis una oportunidad bastante grande, la verdad, hay un porcentaje súper alto, de poder jugar conmigo ahora en un momentito que vamos a... no sé jugar, a ver... En fin, como ya sabéis, estamos recaudando para el nuevo modelo, VTuber, a ver si sale, a ver si tal. He estado ya hablando con la persona que se supone que me lo iba a hacer y todo correcto, todo perfecto y se pondrá a hacerlo en septiembre. Así que tengo un poquito de tiempo para poder ahorrar y conseguir el dinero de alguna manera. Muchas gracias a todos por vuestro apoyo y vamos a ver cómo hacemos esto. A ver, vamos a empezar con la gente que hay aquí, a ver a quién le toca. Gente del chat, me vais a decir un número del 50 al 59 y el tercero que lea es el que le toca. 54, 54, le ha tocado a Upadri, Upadri le ha tocado, joder, vaya nombre. Hola, te ha tocado. Hola. A ver, voy a subirte un pelín. Ala, ahí estás. Ahora sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va la vida? Te ha tocado, no sé cómo serás como videojugador del Isaac, pero te ha tocado. No le he dicho, no le he dicho, se me ha olvidado. Voy a intentar hacer lo que me puse a hacer ayer, que era sacar el Tintel, la Zara y ya está. Con llegar y sacarlo me vale, me sirve. No vamos a hacerlo de The Lost esta vez, así que seguramente no se muera todo el mundo en dos minutos, pero... Ah, ¿cómo quieres que te llame? Upadri, de puta madre. Píllate lo que te dé la gana, voy a hacer el final verdadero, sin más. Me voy a pillar a señor Tintel Azafel. Venga, mismamente. Yo voy a ir con Lázaro y lo he dicho, vamos a intentar sacar el Tintel de este. Sí, el Tintel de Lázaro. No es malo. No, está bien, está chido. ¿Lo quieres tú o me lo pillo yo? Da un poco más. Píllatelo tú y después cuando te mates, hagamos otra cosa o algo. Voy... Bueno, nos vamos a llevar cada uno a uno, pero deberías pillártelo tú, siendo realista. Píllalos tú y me llevo yo si quieres el How to Jump y tú te llevas lo otro como te dé la gana. A mí me da igual. Guárdate el Monster este para el siguiente piso, por lo tanto tal. Es uno por piso, creo, ¿no? Vale, vámonos. Nada, facilito. ¿Cuál es tu personaje favorito? Tintel Azafel, Tintel Keeper y Tintel de Luz. Esos son mis favoritos. Joder, ¿en serio? No sé, me gusta Tintel de Luz. Me gusta el sufrimiento. Píllate tú uno de estos. Déjame... ...pal pacto. Perdón, por cierto. Y esto creo que es Speed y no me acuerdo qué más. Y Rango, sí. Me sirve. ¡Hola! Madre mía, jugador profesional de la Aza, ¿qué? Se notan las horas. Madre mía. Tírate el Monster Manuel. Vámonos. Mi amigo, no, por favor. Tengo una bomba. ¡Buah, bomba truco! Espérate. Amigo con rumbo, Vico. ¡No me he equivocado de botón! ¡No me he equivocado de botón! ¡Ay, Dios! ¡Cuánto daño hace el Pokémon Unite! ¡No, por favor! ¡Ay! Vamos a humirse de botones, ¿no? ¡Halo! Déjame esto ya. Uno que sea. Y esto píllatelo tú. Bueno, espera, espera, espera. Me suicido y me pillo la vida. Sí, mejor. Suicídate. Morirse truco. Y voy a poner una bomba y quedé como un imbécil. Vamos a por planetario, si podemos. Vengo. Llévate el pico. Líate a romper esto, a ver si te da dinero. De aquí puede salir, de hecho, el objeto de 25 monedas. Me ha salido una vez, creo, en directo y ya está. Pero bueno, por poder, puede. ¿Cuándo forgo? ¿Pueden dejar de salir arañas, por favor? ¿Juego? Es muy... ¡Uy! Su botón no era, ¿eh? Ahora, rompe esto. Así. ¿Cómo lo has abierto? Disculpa. Lo puedes abrir. Lo sé, acaba de suceder algo muy raro. ¿El pico abre cofres con llave? No lo sé. A ver, abre. Lo probamos. Ah, bueno, también se volvió a mover un flecín. Lo abre gratis. Ah, no, ha gastado la llave. Ha gastado la llave. No, 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 la ha gastado, la ha gastado, la ha gastado. No, teníamos dos llaves y hemos gastado las dos. Vale, 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 nada, nada. Ay, si es gilipollas, se te mueve el pico. Hostia, imbécil. Ay, verdad, si no me he matado. Imaginamos que mata. ¡Upi! Hostia, pues me viene bastante bien. Vale. Ay, si tuvieras de full me podría ir sin gastar. Vale. De hecho, si me lo permites, voy a pillar esto y sal tú. Gástate medio. Y voy a pillarme la vida, ahora que ya he renacido. Uy. Como odio al tonto este. Porque soy invisible. No lo sé. Hola. Ay. Algo sucedió. Vamos a hacer esto antes de que sea tarde. Venga. Ah, ¿por qué? Este le pegas, a ver. Intenta pegarle el estornudo este, a ver si le puedes pegar bien ahora. Bueno, no hace ni falta. Joder. No lo hemos puesto, madre mía. ¿Esto qué es? ¡Gera! ¡Gera! Vale. Bien, la vida esta. Esto es tier 6. Creo que no te sirve, ¿eh? No lo sé. Nunca pidas un pico en Chile ni una piña en Argentina. Joder. Creo que no te sirve porque lo programamos el otro día y si te servía no te hacía nada. Así que me lo voy a llevar con tu permiso. Y vamos a buscar la tienda. Tienda. Y vamos a pacto con los ángeles porque estamos como para perder más vidas. Uno más uno. Uno más uno. Bueno. Pero vamos bien, ¿no? Y esto lo mismo lo voy a llevar con tu permiso y sin él. ¿Esto qué es? ¿Juzgamento? Lo voy a dar. Lo mismo de la vida, ¿eh? Cuéntalo, va. Vale. Pon una bomba aquí. Ahí, ponla, ponla. Madre mía, increíble. Oh, bueno, bueno. Hostia, ¿que tengo el cofre de mamá o qué? Un bomba sin finito. Joder que no. Gris, no, por favor. ¿Y en la... Bueno. Vale, vale, la acabamos de liar. Dame restock y rompo la run. Si tuviera ahora mismo esto, rompía la run. Tier detoneito. Tier detoneito. ¿Cómo va contigo? Se prueba. Así de rápido. No. No, qué mentira más grande. Ok. Eh, Temperance. Vale, Temperance me lo voy a tirar arriba. Buah, se saca rápido, ¿eh? De la máquina con el 1 más 1, madre mía. Ah, por el boss. Bueno, el tonto este. ¿Cómo te odio? ¿Cuánta vida tiene? Menos mal que le quitaron la armadura. O sea, la otra. Cuando salió esto tenía armadura. ¿Cómo la baj... ¿Que le está bajando la vida? ¿Hola? Claro, se ha puesto justo debajo de esto y le ha caído todo. Madre mía, ¿cómo le ha bajado la vida tanto? Lo pilló sin estar a gusto, ¿eh? Píllalo. No me lo voy a pillar yo. Píllalo tú. Antes de que se me olvide. Vale. La última vez que tengo que dejar un trinquen. Vámonos. Vaya. Joder. Ahí está. Pues lo voy a dar. Tengo jera. Cierto, tengo jera. Tengo jera. Tengo jera y tengo lo de... Está el trinquen, ¿no? El de abrir con bombas. Joder. Ha pagado, ¿eh? Madre mía. Así rompí la run con el de las llaves. Fíjate. Y ahora con esto voy a donde está el notas este. Y ya puedo abrir. Pongo una bomba aquí. ¡Fu! ¿Qué? Me ha llevado el pacto. El cofre rojo. Yo lo flipo, la verdad. ¿Cuántas posibilidades hay de esto? ¿Quién pilla rosario? Tú o yo. Es vida y tiers. Lo pillas tú. Y vas ya a full vida. Anda, pilla. Vamos a hacer esto por dejarlo hecho. Me veo. El de las llaves, no sé qué. No está roto porque no sé qué. Patrones, gente. Patrones. ¡Ay! No le sabes a los patrones. Noel Rosario. Recuerdos de Vietnam. Sí, recuerdo de Vietnam con el puto rosario. Pero bueno, hay que pillarlo. Joder, ya podría tocar el suelo un poquito, ¿sabes? Para hacerle algo de daño. Dios mío, lo que aguanta. Pero compañero. Está bien. Madre mía. ¡Holo! A la Polaray. Claro, te hace invisible, cierto. Era invisible. Hostia. ¡Joder! Qué cansancio de vos. Hola, me lo llevo y subimos pacto con esto. Claro, como hemos duplicado esto. Claro, está duplicado lo de llevar al pacto, cierto. ¡Grid! ¡Oh! Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Esto es mío. Gente, se viene. Hora de romper la ropa. Ahí se puede. Bueno, dale con el pico. Lo mismo lo sacas, creo. O luego pillas. Una de dos. Ahí está. Es como lo de Forgotten. Al final nos ha cargado el puto pico, a lo tonto. Entre el pico y el how to jump. Nadie confiaba. Vamos a hacer esto ya. Hostia, qué pedido. Ahí encima es el otro. Hostia, ¿y este qué hace? Este spawnea los mini cosas estos. Madre mía. Bueno, es que ya no tenemos pacto. Perdimos pacto. Ya sale el pacto. No. Pues más rango. Pero, ¿para qué lo pillas? No lo sé. Así por instinto, básicamente. Píralo. Son tiers para ti. Hombre, con unos 67, yo digo que cargas, ¿no? Y seguimos sin planetarios también, ¿eh? Madre mía, no le sabes a los puzzles, Adrián. Es que, qué vergüenza. Bueno, el tonto este. Hostia, ¿qué te ha muerto? Y me ha pegado. Y como quita un corazón, me mató. Hostia, estoy jodido, entonces. ¡Oh! El puto planetario en el último rincón que me esperaba. ¡No! Tienes Skullback. Pero que me refiero a que quería un objeto de planetario. Pero que tienes Skullback. Sí, que me lo llevo, pero que quería un puto objeto de planetario. No me hagas esto. No lo vuelvo a pillar en mi vida cuando vaya por planetarios. Confirmamos. O sea, es un 10%, pero es que parece un 20. Un 10%, sí. Pero parece que es un te jodes por ciento. Pa' ti, hijo. ¡Hostia! Bomba táctica. Y encima táctica, gente. Y encima táctica. ¡Grid! ¡Hostia! Joder, si lo pillo. Lo pillo tres veces, si lo pillo, dices el caos. Procede a salir Brimstone en la tienda. Hostia, ojalá. Espérate. ¡Hostia, no! ¡Me muero, me muero, me muero, me muero! No podía. No, gente. Efectísimo. Lo siento. He hecho lo que he podido. Creo que me ha pasado hoy algo como que me ha traído o me he quedado clavado en el sitio, no podía moverme. Joder. Me estampé contra 1pixel. Me estampé contra 1pixel. Y el pixel luego me hizo raid. Joder. En fin, gente. Lo siento. Eso es malo jugando, es lo que tiene. Vamos a hacer otro intento y probamos con otra persona. Muchas gracias, Adri, por acompañarme y nos vemos. Muchas gracias, Adri. Un maíz de ti. Adiós. A ver, vamos ahora a mirar a los que estén en la sala de canal para subs, sala de espera. Y ahí hay siete personas ahora mismo. Vale, decidme un número entre el 90 y el 97. Y el quinto que lea es el que le ha tocado. 95 le ha tocado a... Generación de Cristal. Hola, te ha tocado. ¡No! ¿Qué tal, Cristal? Buena, hermano. Es un montón esto, ¿eh? ¡Me veo! ¿Qué tal? Un momento, un momento, un momento. Que voy a abrir el directo para ver el chat, tío. Escúchame un momento. ¡Hostia, me toca con Cristal! No te había leído el nombre entero. ¡Me cago en Dios! Has flipado, ¿eh? Cristal es colega, para que no lo sepa. A ver, escúchame. Hay un problema aquí, ¿vale? Dime, dime. Es que me he pillado hoy el DLC, hermano. Entonces va a ser una run de dos minutos, ¿sabes? Ah, no te rayes. Pero... Vamos por el sitio normal hasta que haya que hacer unos saltos trambólicos por el trampolín y vas a flipar en colores. Es que yo no sé cómo va esto, tío. Context acaba de llevar porque nos conocemos. De hecho, conocí a Cristal porque... Hostia, ¿verdad? Porque vi en YouNow que estaba jugando al Isaac. Y dije, hostia, el Isaac, que me gusta a mí este juego. Hace dos años de esto, prácticamente. Pero qué buena plataforma, ¿eh? ¿Eh? ¿No? En verdad. Hostia. Sí, sí. Muy legal y todo. ¿Cómo dejó de pagarme? Fue increíble. Nada de locos, YouNow. Y ahora le das al start y deberías poder seleccionar un personaje. Escúchame, ¿el start cuál era, tío? ¿El de la derecha o el de la izquierda? ¿El de la derecha? Vale, vale. ¡Eh, ahí está! ¡Vamos, man! ¿Qué vamos, loco? Pues pilla el que te dé la gana. Tiene todos los tinteds y todos los personajes. Pues voy a ir default, tío. En modo fornitor. Hostia. No, no me lo quiero jugar demasiado, ¿sabes? Tampoco. Vámonos. ¿Preparado para perder en dos minutos, tío? Bueno. Hostia, el delay, loco. Ya, ya, ya. Es una maravilla. Mierda, tío. También hace cuatro años que no juego, ¿eh? También te lo tengo que decir. Eh, cuatro no o dos, por lo menos. Bueno, ya es un poco la hipérbole, ¿no? Es un... La hipérbole de la manera de decir, ¿no? ¿Dónde vamos, loco? Reloco, reloco, reloco. Aloxo. Aloxo, vámonos. Vamos, güey. Que soy... ¡Ah! Buena. Bueno. Hostia. Ca bien, ca bien. No, cagaste. No sé qué. O sea, no hemos mirado amarilla, ¿no? No, no hemos mirado nada directamente. No hemos venido aquí. Vale, vale, vale. Yo no voy a entrar en ninguna habitación, ¿eh? A no ser que me lo digas tú, porque... No, la primera amarilla... Porque luego es culpa mía, tío. Y si es culpa mía, no va a ver. La primera amarilla sí voy a ir. Y la segunda... A partir de la segunda ya intentamos ir a Planetario, a ver si sale. Vale, yo te juro que no sé qué coño es, tío. Planetario es una sala que tiene una pool específica de unos... No sé cuántos objetos, son poquitos. Y se supone que están súper rotos, pero... ¿Pillo yo el Cora? Ok, lo que... Eh... Sí, tú píllate la vida esta y yo me voy a matar. Y esto es un corazón azul. Y esto de aquí es otro corazón azul. Así que me voy a intentar matar en algún lado. A ver lo primero que encuentre. ¡Ay, Dios! El dolor de no sé qué. ¡Ah! Toma, blessen. De una. A ver qué hay aquí. Hace un montón de... Joder, y otro. No me hagas esto. Y uno más uno. Pero, pero, ¿qué objetos son estos, por favor? Eh, apart... Vale, voy a pillar esto. Y... Voy a pillar los otros corazones. Bueno, de hecho, uno de los corazones azules te lo tendrías que llevar tú. Para ver si podemos hacer pacto. Vale, vale. Sale mejor si... Yo me pillo este y tú te pillas este. Porque vas con menos rango que yo. Y esto te da rango y... O sea, ¿esto da Cora? Sí. Da un Cora ahora. ¡Tío! ¡Niu está afuero! Bueno, no, tira dado, tira dado, va. A ver qué es. Tiro. Tira, tira, tira. Va a salir una puta mierda. ¡Oh! Daño, pídalo tú. ¿Yo? Sí, tienes menos que yo. Vale, vale. Si hemos igualado. Hostia, 4'20, eh. Nache. ¡Uh, ojo! La amarilla queda aún, ¿no? ¡Uy! También te digo que para esto... No, ya, ya. Vamos tan mal de daño para estos pisos, al menos. Pero vamos a necesitar un poquito más poco solo la partida, también te digo. Es un poco true, sí, sí. O eso, o el tier delay de 0,2. A ver. Que ahora lo miden distinto. ¿Qué cojones, hermano? Déjame el tier delay como estaba, bro. No, yo me entero mejor ahora que es un valor numérico que antes. Ahora la base es 2,73, creo que es el que pone ahí. ¿Y hasta cuánto sube? Hasta 5. Entonces, claro, te vas subiendo 0,5, 1, 0,7, 0,8. Y, claro, llegas hasta 5 y luego después de 5, pues por el culo de la inco, te falta, ¡cae! Me la comí, me la comí, me la comí. Me la comí entera, pa. No me la conté, no. Juegador táctico, bro. Hostia, la ha liado. ¿Qué hace con la bomba, loco? Le iba a poner y... Ay, cula. Y me la comí. Esquivador profesional, bro. ¡Ah! ¡No, amigo! Súper profesional. Cagué, 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 cagué. Hostia, como perdamos pacto, hermano, me... No sé qué hago, tío. Dono 28 millones de euros. ¡Gatamos! ¿Está? No, sí. ¡Hostia! Me he comido el pacto. Bueno, pues ya me lo tengo que llevar. ¿Te meto re-roll o algo? ¿Quieres? No, ya me lo llevo. Ya que estoy, me lo llevo. Puedes pillarlo tú y me lo das a mí. Es que voy un poquito. Se queda en un puto stand, ¿verdad? Sí, se queda en un stand. Vale, vale. Pues ahí va. Intercambio. Pues esto es algo de daño. Ahora que tengo daño... Esto es vida y daño, ¿no? Sí. Si quieres, me lo llevo yo que me va a escalar. Dale, dale. Y si no lo llevas tú. No, píralo tú. Que aparte tienes menos daño. Voy a romper el 4-20. ¿Estás preparado? ¡Ah! Me hace daño psicológicamente, pero... Esto es un corazón azul, te hace más pequeño... Pues para mí no, digo ya. Vamos. Ya que está, habrá que significar cosas por el equipo. Small, bro. Small, cabrón. Chiquito. Está chiquito. El Isaac está chiquito. En verdad, este delay es como jugar en la puta Switch, tío. ¿En serio? 500 horas le metí en la Switch. ¿Really? Bueno, no sé si 500, pero tengo prácticamente todo bloqueado. Joder. Y... Y tal. Lo que pasa es que, claro, ahora... Pues me lo he pillado en PC otra vez. Lo siento. ¡Hostia, doble! Double trouble. A ver, primero a por este, ¿no? A por el que se cruce en mi camino. Le voy a rementar, le voy a rascar la espalda. Yo, hay que jugar táctico, bro. La estrategia, tío. Toma, toma táctico. Tengo que parar de decir, bro, porque parece un tiktoker de... De ropa cara, ¿sabes? Es mucha mierda en una sala muy grande. Muy, 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 muy grande. Crue. Es que no ves de dónde te vienen las hostias. Como cuando te haces youtuber. Uy. Vale. Vidita. Píllatelo. Va a ser que te mueres. Venga, va. Y esto es cafeína. Esto te hace más chiquito y te da speed. Si quieres rolearlo y si quieres... A ver, a mí me gusta el speed. No. Perdón. Ando, tíralo. ¿Le meto? Lo que te dé la gana. Me da igual. Si lo quieres y si no, pues le da re-roll. A ver qué se... Joder. Pon más vida, bueno. Una puta mierda. Te lo llevas tú, quieres. Te lo llevas tú. No, lo voy a dejar ahí. No pienso ni tocarlo. Pues me lo llevo yo, entonces. Joder. Era para hacerle re-roll, pero vale. ¡Qué re-roll, hermano! Aquí se aprovecha la comida, bro. La comida no se des... Otra hostia que me he comido. Nada más empezar. Estamos bien. Nah, pues ya dio pacto. No pasa nada. Otra más. Venga. De locos, chicos. Nah. Nah, eh... Nah, si te va a venir bien la vida al final. No te preocupes. ¿No ves, tío? Está todo planeado, tío. Cuidado, eh. Estoy jugando fatal, Dios mío. Estoy jugando muy lor. A ver si te vas a morir tú también, bro. ¿Eh? Claro, hombre. Me voy a... Manín. Pon más vida. Anda, me lo voy a llevar. Y esto es un corazón oscuro. Uy, para. Esto que lo haga uno mejor. No, para, emoción. Eh, eso es speed. Vamos. No break de caca. De hecho... No, no, no. De hecho, podemos hacer una cosa. Te voy a partir la cabeza, mira. ¿Ahora qué haces? Conseguir recursos tácticos. Fíjate, fíjate. Hostia, el bug de darle dos veces... Ya no va. No. Ah, verga. Cuidado, eh. No. ¿Qué haces? ¡Hostia! Te puedes quedar en menos uno. Que la han cambiado en el repente. Que hable... Bueno, pero estás a una hostia también. Bueno, a dos. No, no pasa nada. Dale, dale, dale. Dale, dale todo. Menos... Menos uno de aquí. Que te quedes a medio corazón, me refiero. Ah, coño. Ahí. Dale, para. Ahí. La última, eh. Dale otra. ¿Qué haces este señor? Capitalismo. Buena, 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 buena. Ya está. ¡Opa! ¿Para quién? Y ahora, pues, ¿para quién? Pues mira, te voy a explicar para quién. Ah, coño. Este es el de... Vale, vale, vale. Dale, dado. Pensaba que era el otro. Dale, dado. Ah, coño. ¡Hostia! Pues no está mal. Este era bueno, ¿no? Parece. Este te convierte en los corazones rojos. El espalón de corazones rojo. Un 33% de corazones azules. Así que está bien, a secas. Ah. La tocha, cabrón. Tú aquí. Ahí. Vale, pues déjalo y nos lo llevamos cuando acabemos el piso. Va, sí, sí. Hostia, cuidado que los homingsons lo han cambiado y ahora te persigue hasta tu casa y luego te... ¡Ay, coño! Te pide el insta. Me he liado, tío. Me he liado, perdón. Que pensaba que yo era tú. Hostia. Le he liado. Hostia, te cambia también el que es dorado, ¿no? ¿Qué loco? Me lo hemos liado. Espérate a ver qué hay aquí. Ah, mira, otro corazón. Píllatelo. Y esto pégale el roll, ya que estás. Vale. Piga la batería y pégale otro roll. Bueno. Sí. A ver qué sale. Hay una bomba. ¡Eh, el mitre! Me voy a llevar el mitre, que me puedo subir el daño. Dale, dale. Llévate tú todo, tío. No dejes nada por los demás, ¿eh? Te ha llevado toda la vida del juego por dos. Bueno, ya. True, true, true. Voy a... Ay, mira, no me acordaba de esto ya. Voy a dejar este trinket aquí. Espérate. Y voy a volver a por el de arriba. Hay que dejar un trinket en la sala del boss o en la sala amarilla. Y luego haces como una especie de ascenso trambólico. Y como que vuelves otra vez por los pisos por donde has ido. Y nada, luego repites. Bueno, vuelves como a estos pisos, pero de manera sin bosses y como mucho más cortos. Los pisos, me refiero. Te da vida. Y solo cuando vuelves otra vez en el ascenso, el trinket que hayas dejado se convierte en una... En una especie de... En chocapic se convierte. Sí, se convierte en un chocapic que luego lo tiras en un sitio especial, muy especial. Y te da el tainted. Así es como se consigue. Así es como se hacen los bebés. Te ha quedado claro. Ah, güey. De ahí salí a la verga. Vale, vale. Todo bien, todo bien. Nos podemos concentrar. Sale bien, tío. Lo digo por mí. Que estoy muy mal. Y por mí también, realmente. Es que nos estamos saltando muchísimas amarillas. Estamos yendo fatal. Espérate, nada. Me lo voy a guardar la bomba, por si acaso. No me fío. Bomb is important, bro. Like, it's soup. Hostia. Hostia. No, se ha matado. Bueno, pues lo hemos liado. Pues ahora hay que ir a... Pero como que sigues disparando, hermano. De cómo va. Ahora me convierto en esto hasta que te cargues al boss del piso. Y entonces revivo. Ah, lol. Pues creo que ya acabo aquí la run. En esta sala en concreto. Porque... No... Hermano, ¿pero qué pasa? Estoy jugándolo fatal, de verdad. Estoy desconcentradísimo. No sé qué me pasa. Que para una vez que... Oh, joder. ¿Esto pincha? Bueno, claro. Claro, tiene pinchos. Bueno, ya. Pensaba que eran pinchos decorativos. Sí. Te has acabado de decorar la cara de una hostia. Vale, ponle una bomba. Sí, es que no te la puedes jugar. Le pones una bomba y a ver qué te sale. Ah, hostia de locos. Nada. Esquivando, güey. No. Ah. Justo en la sala del boss, ¿eh? Buenísima. Buenísima, tío. Nada. Locura, locura. Yo confiado. Yo no sé jugar esto. No te preocupes. Bueno, eh... Gran run, tío. La verdad. En fin. Pásatelo, puta madre. Un placer, un placer. Y nos vemos. Chao. Guapo. Adiós. Os digo, los que estéis en... Canal para subs. Que hay ahí ahora mismo seis personas. Si quiere entrar alguien más en el canal para subs, adelante. Vale, pues del 1 al 6. Perfecto. Pues decimos el número del 60 al 66. Y el tercero que lea es el que le toca. Le ha tocado a... Oshikami. Hola. Te ha tocado. Buena. Hola, ¿me oyes? ¿Sí, no? No, vale. Es que te escucho muy flojito. Vale. Puedes comerte el micrófono. Va, venga. ¿Cómo te llamo, por cierto? Josi, si quieres. ¿Cómo quieres? Josi. O Julián, si quieres. Ah, Julián. Vale. ¿Vale? ¿En principio has podido entrar? Sí, sí. Y mando dos, ¿eh? De una. A ver. Dale el start. De dos, cojolía. Vale, pues píllate lo que te dé la gana. Eh, juego con... Ice. ¡Ojo! Vanilla. Hostia, el delay, ¿eh? Se nota. Se nota, se nota un montón. Sí, sí. Como esto. Pues cuéntame, ¿cómo se te da el Isaac? Eh... Regular. No, muy bien. Más o menos. Vamos, que me vas a cargar... Hombre, si te metes ahí no será una buena idea, te lo voy diciendo. Hostia. Me liao, creía que la lazaron, no sé por qué. Hostia. Nah, el regalo no creo que podamos pillarlo, pero el corazón azul lo mismo me sirve. Si encuentro algo de vida, podemos intentar... Que me mate otra vez. O algo. Vamos, ya. El duque de la pereza. Guau, qué pesado Dios este. Ya está muerto. Hola, pum. Vale, pues ahí hay vida y hay un corazón azul. Bueno, y esto también. Pues me voy a matar. Vale, voy a ir aquí y si me mato, pues me he matado. Mira, puedo entrar aquí. A ver qué hay. ¡Hala! Me tiene que morir yo, no tú, pero bueno. Hostia. Ahora no hay doble recompensa al principio. No cuenta. Porque no hemos visto algo, ¿no? No, porque está muerto. Voy a entrar en este y ya no entro en más. Y voy a entrar aquí. A ver qué hay. Ahora me lleva al... ¿Eh? Pacto. Pues mira. Qué mejor manera de quitarme la vida. Hostia. ¿Otra vez? Debo el teolaje. ¿Pero? ¿Vale? No. Pero yo había llevado un cofre y el otro piso o algo. Sí, me ha cerrado. Joder. Vale, vale. Se me ha cerrado, se me ha cerrado. ¿El qué? ¿Se te ha cerrado? El Roboteplay. ¿Cómo? ¡Hostia! Vale, pues vamos a intentar otra cosa. Ah, que tampoco me deja a mí. A ver, pues reinicio la run. Mira a ver si podéis entrar ahora. Ahí va bien, pero bueno. Vale, nada. Nada. Épico. Nice. Píjate lo que te da. Ahora sí. Bueno, pues juega con eso. Si piensas que eso está roto, adelante. A ver qué es la primera. Vaya. Llévatelo por si acaso. No lo uses, pero llévatelo. Dale fuerte al cabrón este. Bola de vendas, joder. Guau, mi favorito. Guau. Ok. Pues si quieres, píllatelo tú que te vas a acercar más. Y a ver qué hay. Pídate, tiers. Pídate, tiers. Ok. Diplopia. Pero, bro. ¿Pero qué es esto? Es que ahora me entran ganas de poner la bomba aquí y llevarme Diplopia. ¿Qué hago? ¿No me llevo Diplopia? A ver si se hace. Joder, si has ganado. De una. Vámonos. ¡Ah! Ahora estoy Blitz. ¿De Blitz? Nah. Y me llevo Diplopia. Sí, está guapa la música. Sí, sí. Es la de Beats to Repent 2 o algo así. Bueno, eso. Lo has intentado. Tiene Brainstorm, ¿eh? La intenté. Tiene Mini Brainstorm. Mini Brainstorm de 100,50. Eso y me parece. Ahora entro y le hago la de la Divina X-Q. ¡Pum! ¡Hostia! Le ha reventado. Sí, de eso se trata. Tiene Hitbox el Fantasmita. Para quitarte lo en medio. Pégale, pégale. Pégale, ánimo. No, para quitarte lo en medio. Me dio en el último momento. ¿Por qué? ¡Ah! Me quiero matar. ¡Oh! ¡Qué dolor! Por lo que sea. Vinky, mira, te da vida. Eso que te llevas. Un Excel. No, me dijo usted en el último momento. Y el Emperio. Con eso a lo mejor nos asimamos. Tenemos pacto en el siguiente. Con el Emperio. Podríamos intentarlo. Es que voy a tener que entrar aquí. Vamos fatal. No puedo jugármela. No van a reventar. Solo por los planetarios. Es que antes me jodió cuatro amarillas. Píralo tú, por favor de vida. Eh. Vale. Eh, entra aquí. Y salimos con The Fool. Ah, bueno, claro. Bueno, no, espérate. Con The Fool no. Voy a tirar Emperio. Bueno, vale. Vaya. Pues ya nos ha metido el pacto. Pues no podemos. A ver. No puedo pillar nada. No, no, nada, nada, nada. No se puede pillar nada. No sé qué. Bueno, vale. Pues voy a tirar Emperio y voy a esperar a ver si me muero o algo. No, me ha asegurado pacto. Eso desde luego. Madre mía. Sí, sí. Oye, oye, oye. ¿Has visto eso? Se ha movido de manera completamente errática. Hola. A la verga. Hostia. Vaya fail. Qué horrible. Me ha... Me ha... Me ha... Qué laj me ha dado. Ostras, Julián. Apoyon124 quiere ver a todo el mundo spameando F en el chat. Una F, una F. Una F, todo el mundo. F, gente. Muchas gracias, Julián, por haberme acompañado en estos ratos. Me has dado mucha felicidad y mucha alegría. Ha sido unos momentos inolvidables para mí. Y espero que puedas continuar tu vida sin mí. Soy muy emotivo en la parte en la que no te iba al mando. Casi lloro. Buah, eso es increíble. Eh... Del uno al cuatro, gente. Decime un número del uno al cuatro y el primero que lea le ha tocado. Dos. Le ha tocado a... No me lo creo. ¡Ah! No, no te creo. Hola, Cloud. Nah, de locos. ¿Qué tal? Gente, ¿qué tal? ¡Ah! Ahí está. Qué ganas tenía de hablar contigo, coño. ¿Qué tal? Aviso. Aunque he tocado el juego, solo lo he visto. Así que si mueres en el primer piso, no me quites el mod, por favor. No te pierdas. No te preocupes. Isaac, pero mi mod me arruina el arroz. Justo. No meter. Se cambia de mod, gente. ¡No! No me deja. Isaac, pero me modera el chat de Lirium. ¡No! Ah, ahí está. Vale. Pilla al que mejor se te dé o con lo que sepas que vas a ganar 100%. Creo que con este. Ahí está. Chicos, estoy con Cloud. Se ha pillado Azazel y vamos a jugar una partida. Voy a entrar. Bueno. Pero como te dispara por teclado. Eh, con las flechitas de los lados. ¡Ah! Pero sabes cómo va la Isaac. Vamos, me llevas viendo meses. Pon una bomba aquí donde la he marcada. Con la E. Pero cuando estés en el sitio. ¡No! Mira que sabía que le ibas a poner en el otro lado. ¡Ah! ¡Ah! ¡Claro! Pones la bomba donde tú estás. No, es que acabo de ver con la marcada. Es que no la veis que donde está. Y pensé que era esa. ¡Sí, la acabo de ver! La cosa del juego es moverte a la vez que disparas. Más o menos. Lo vas pillando. ¿Qué estoy haciendo? ¡Ay, Dios! ¡Ay, no! Me voy a conseguir un control. Solo puedo jugar porque con teclado... Se puede, se puede. ¡Coño! Si salió Baby Plum, iba a gritar. Porque estoy hasta la coronilla. Y es que, ¡buah! ¿Sabías que si no le das este ítem? No sé qué, no sé qué, no sé qué. Por favor, basta. Un poco de salud mental pido. Ahí, se ha murido. ¡Buah! Un acento colombiano que me flipa. Si se me nota... ¿Sabías que si no le pegas a él? Siempre creí que no se me notaba. Mira, justo esa carta. No sé, se te notó un montón. No se te va a notar. Que te lo diga el chat si se nota o no. Si no puedo ver el chat. ¡Eh! Resucité. Para volverme a morir. ¡Olé! Se pilla eso. Y da un momento. Como eso es vida, voy a matarme. Y voy a resucitar en un momento. Espérate. ¡Ahí está! ¡Vámonos! Movimiento gamer. Pinche araña. Me cae mal. ¿Y eso qué hace? No lo sé. ¡Ah, perfecto! Nada, tiene carga sin conforme... Bien. Le diste una maneda a la máquina. Tiene carga si te va dando cosas conforme la vas cargando. Pues voy a matarme, literalmente. Vale, voy a pillar esta vida ahora. Y nos vamos. Entra por aquí y salimos con The Fool que tiene en la carta. ¡Cuidado! Son enemigos hostiles. Cuidado, no los ves. Pero son hostiles. Son enemigos. Muy enemigos y muy hostiles. ¡No! ¡Clau, yo confiaba en ti! ¡No! ¡Me dejaste solo, andalado! ¡No! ¡No, yo tengo que confiar en mí! ¡Yo confiaba, no sé qué! Al menos lo intento. Ya hace algún día agarro y practico. A lo mejor no me muero en el primer tiempo. Practico o sea, 200 horas, por lo menos. ¿Te imaginas? No, tampoco. No creo que tengas tanto tiempo libre, ¿no? Tú estabas en la universidad y todo eso, ¿no? No, sí, estábamos en paro y ya volví literalmente. Tres días, me muero y ahí había que entregar 20 cofres, desvanear a uno, a un imbécil y nos saquen el disco. ¡ alternative! Por favor, ya. ¡Soy Doctor Fetus del Chino ahora mismo! Soy papá Ahora soy papá Tengo un bichín Que hace cosa Me viene papá más alto 2 O papá más alto 3 ¿Cuántos hay? No sé Papá más alto Edición coleccionista Edición robot Ah, tonto Vale, reviviste Fíjate esto A ver cuánto duro la próxima vez ¿Qué hacen los corazones podridos? Pues te rellena un corazón entero Pero solamente cuenta como medio Y luego te va dando moscas Conforme vas pegando Vaya Con todo tu permiso ¿Qué piensas con tu permiso? Si es tu run, tu partida Yo me muero a cada rato En mi partida Pero estás jugando conmigo Entonces claro No, pero No pasa nada ¿Sabes qué te digo? Vamos a jugar Vamos a jugar esto en serio No, la máquina Voy a pillar caos Tú, de hecho Tienes una bomba dorada También en la jarra esta Luego te digo ¿Vale? No la tienes ahora Ahora nos pasamos de piso Y tiras la bomba dorada Y tenemos bomba dorada En el siguiente también Vámonos Ahora sí Ok, tira Dale al espacio Tengo Tengo miedo Ahí está Ahí tenemos bomba Vale Y ahora dale a la Q ¿La Q? ¿Dónde? En el teclado Ah, bueno Ah, ah Y ahí tiras de full Para poder salir Ahí está No pasa nada Ya lo esperábamos Será muerte del día Vamos, chavales Una marcada Coño No, si al final me va a salir Buenarrun Espérate ¿Será esta la partida, Cloud? ¿Traerás tú La dicha A este streaming? ¿Me bendecirás Con tus armas de moderador? No El tonto este Buah Ni de coña Ni de coña Me niego Vete a la mierda ¿Facto? No, no No Bueno, pues Esto lo voy a pillar Yo también Y esto es un activo Y no tengo Así que me lo llevo Me da miedo moverme Porque me puedo morir En cualquier momento No morí ¡Vámonos! Es una sala ¿No? Record, Cloud Yo confío No en mí Sino en ti Pero yo confío Ok Volvemos otra vez A las andadas Pobre máquina Las bombas En la universidad Y la máquina Soy yo Llevas jugando Desde que ha salido El Repentance De verdad Grito de macho Cloud Gritos inexistentes Yo Cloud Mira Mira Me prendes ¡Hostia! ¿Pero y esto? ¿Es mi cumple? ¿Y esto? Momento rum Rota, chavales ¿Qué ha pasado Con esta tienda? Podrías no... No es cierto No sabía que podía hacer eso Yo pensé que solo disparaba No que movía bombas Joder, Cloud No es cierto Tengo más objetos Yo no... Yo no tengo tantos objetos Tengo dos objetos Y ya Sí, uno de vida Y otro de rango Suficiente Que estoy pillando ya las amarillas Porque ya que pasó Día planetario Paso de intentarlo Quiero sacarme ya El juego ¿Y planetario qué te das? ¿Qué haces? Pueden salir los objetos De pluto Los de urano Los de las lágrimas Estas de hielo Los objetos Sí que están Terra también Que rompe las rocas Y te da daño Pueden salir objetos muy buenos No, el tonto este El gusano Ahí está El gusanito Ah, gusanito A ver Buah Ahí te la comiste Como yo me la comí Oye Se ha ido a una velocidad Normalmente acelerada Igual que eso Uh Positos, chavales A ver cuando me voy a mover Dale el espacio Ahí está ¿Lleva algo? Pues no he hecho nada Este es el... Este es el de cuatro Y tenemos un pequeño problema No va a salir un segundo... Un segundo objeto de aquí Pues no sé Tú verás Tú eres el que sabe Pilla el de cuatro Y ahora le das Y te rolea todos los objetos Que son dos ¿Con el espacio? Sí, con el espacio ¡Pum! Hostia, pues no son malos ¡Ojo! A ver si con esto no me muero Ahora me muero Es una pena No poder sacar doble objeto La verdad Porque cuando es un activo No te lo pone en otro pedestal Imagino que rompería Todavía más la run Así que Pues nada, me voy sin objeto Pero nos vamos a ir así Somos un equipo Vámonos Tú te mueres Y yo que arreo Las cosas como son Es muy triste Pero la verdad Pero es que si Es tu primera partida Mira que más te puedo pedir Demasiado que estamos llegando Que vamos por el piso 5 ya ¡Bum! Nah, hubiera sido mejor Cuidado ¡Oh no! ¡Me morí! ¡Qué raro! Ya se ven los cuerdos ¿Qué? ¡Te has vuelto a morir otra vez! Ahora eres más chiquita todavía ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Te has muerto dos veces? ¿Cómo? ¿Alguien puede sacar un clip de eso? Se acaba de morir dos veces Hostia Me he dado sin querer O sea, me morí Y tenía el pelo Y dije Ah, mira Tengo pelito ¡Olé! Y me volvió a morir Y fue como ¿Qué? ¿Se muerto dos veces? Momento glitch ¡Oh! No me la conté Pero bueno ¿Vale? ¿Con Joina? ¡Oh! ¡Vamos! Ah, coso feo Carga Mal parido Hijo de puta ¡No! Me dejó Si quieres Me pongo a insultar Como colombiano Pero así bien ¡Ay! ¿Cómo me reí? ¡Enojado! ¿Cómo me reí? Otro día Cuando lo vi por Twitter Que lo compartiste Cuando dos colombianos se pelean Y uno le dijo algo así Y tu madre es como Un trozo de papel higiénico ¡Ay, Dios! ¿Cómo me reí con eso? La gente colombiana Cuando habla con Con gente en el exterior Habla neutral Pero ¡Ah! Nos ponemos a putear Yo mal parido Ah, sí Ahora mismo Estoy hablando Bastante neutral Pero si me pongo Como modista No me entiende nadie Joder, Clau ¡Olé! Conocito de alma Dale, dale, dale Píllalo, píllalo, bro Dame otro, dame otro Va Oh, ¿esto es? Píllalo Buah ¡No! ¡Cómo te odio! Muérete Voy a borrar Tu puto código del juego No, cómo te odio ¡Qué puta mierda de vos! ¿Le da el creep? Creo que sí Toma Vale Ha salido ángel, eh Cuidado Cuidado, ojo, eh Ah, es que soy chiquito ¿Qué? ¿Cómo que Brimstone? Disculpa ¿Por qué ha salido Brimstone? ¿Por qué ha salido Brimstone? ¿Por qué ha salido Brimstone? Se hizo la ruta, chavales ¿Sabes qué merece eso? Otra suscripción Bueno, pues muchas gracias Pero eso, gracias El karma El karma El proto karma Vale No me ha dado No sé cómo Pero no me ha dado ¡Lo he recibido mío! Oh, por Dios No moréis, gente ¡Oh, Brimstone truco! ¡Hostia! Lo último que me esperaba Me salía Brimstone En la puta sala del boss Hostia, cierto Me puede salir la r Como salga la r Sí que me río Ah, sí, sale la r No A verdad que ya no se dispone Eso es el Este es el ninjutsu ¿Quieres probarlo? Va Mira Ahora esto se mueve Y le das al espacio Y te transportas A ver ¡Ninja! ¡Ah! Y lo mueves con el Con las flechas, creo Del teclado No, es así Veo que me muero Está gracioso Eh, yo le estoy agarrando el tiro Soy colosal ¡Ah! ¡No puede ser! Esto no me acuerdo que hacía Eh, una marcada Bueno Ah, te han matado ¿No lo he visto? Me mata una mosca Estoy triste Es que ¡Wow! Mira, no me he muerto Soy colosal Me mata una mosca Soy un objeto de suerte Me muero cada rato Pero Te compensa El juego me tiene lástima Y por eso te dan buenos objetos Es que Que te salga puto Brimstone ¿Cuándo fue la última vez Que tocó Brimstone En este canal? Bueno Quitando Quitando El día este El otro día Que hicimos Ludovico Brimstone Pero porque era un mod y tal Y te pueden salir objetos súper rotos Quitando eso ¿Cuándo fue la última vez? Porque yo no me acuerdo ¿Clau tiene better items? Pues sí Ahora mismo ¿Tenés como estés? Yo soy el better items Yo soy el better items Pero Con patas Bueno ¿Tenés como vas? Te podrías haber pillado Al better items Y hubiéramos tenido better items A secas Compañero, Clau Guau Pedazo de tienda ¿Eh? Guau Experimentate Venga va Joder Ostras ¿Qué es esto? ¿Qué es? Clau No sé de qué manera decirte Que hemos roto el juego Ostras Bueno gente Voy a dejarlo sin monedas Exprimiendo la vaca Hasta que no de más Si lo hubiera restock Ahora mismo Me abre Ya no da más Acabo de vaciar la máquina En una run Acabo de vaciar la Hoy Hoy He metido 500 monedas Las acabo de vaciar Ok ¿Estás listo? Le doy el botón mágico ¿Estás listo? No Ya estaría Te ha gustado Si no ganas Aunque yo esté muerto No sé ¿Qué hay tanta cosa? ¿Qué hiciste? El de 20 Rerolea los pickups del suelo Por otros pickups Entonces he llenado todo de moneda Y cada moneda La he rolleado por otra cosa Se olvida Voy a cargar esto otra vez Y voy a volver a crear otro rol Por si acaso Que si alguno de esos Me hubiera dado un objeto Hubiera sido super worth Pero no me ha dado ninguno Mmm Wheel of Fortune Ah Es este Wheel of Fortune Pues me lo voy a gastar Y me da el crystal ball Pues creo que tenemos planetario Entonces la siguiente Vale Lo tengo cargado Le doy Objeto Oh Oh Ojo Ojo ¿Podemos tirar otra? Y ese corazón amarillo ¿Qué hace? Nunca lo había visto Eso cuando me pegan Te da Cuando lo rompes Como tal Te da monedas Ah Voy a volver a darle a esto No creo que funcione ya Demasiada suerte he tenido De hecho ahora Podemos Bueno Puedo Resucitarte Y te pillas toda la vida extra Al menos vas con eso Boom Como esta I don't want to stay alive anymore Ahora sale una R Y va a ser como Ay que Pues podría salir En cualquier momento Oh baterías Vale Se puede intentar No Esto que qué es Mocos Ah Pues Esto parece un chiste Ahora mismo Esta run es un chiste Ahora mismo Momento Momento No me enteras Momento Parece que Literalmente A ver A ver A ver A ver A ver Ok Cloud Estás Vivo Ahora Vale Esto es ERA Me lo voy a llevar también Y esto me lo voy a llevar también Ok Ya nos podemos ir Ahí está Vale Estos son tías Déjamelo Perdón Te hice el daño Se me olvida Que ya estoy vivo Es como que Ah ya no soy inmune a nada Casi me muero Suéltalo Oh que pena No te preocupes Ahora te pones Ahí está Dicho y hecho Dame un objeto por favor Dame Godhead No No te creo Hostia Qué grande Chaos No te creo Lo peor es que lo dijo Boti Dijo Verás Que te va a tocar la R Chaos lo ha vuelto a hacer Chaos me lo ha dado Qué hacemos con la R ahora Intentamos hacer Mother Y me lo quito ya encima Intentamos hacer Mother Reiniciamos y vamos por la ruta de Mother Y nos dejamos de esto Y nos vamos a hacer Mother directamente Yo lo haría eh Voy a pillar esto ¿Cuánto tiempo llevas en directo todo esto? Cuatro horas Para sacar un vídeo Le damos a la R R momento Curismo Música Trambólica El Tainter Que le den por culo al Tainter Chaval Que le den por el puto culo al Tainter Que le den por culo al Tainter Que le den por el puto culo al Tainter No voy a hacer el Tainter Voy a hacer Mother Voy a aprovechar y voy a hacer Mother Ah espérate Que primero me puedo sacar el Tainter Y luego puedo tirar la R Pues vas a tener razón Al final sí que vas a tener razón Podemos irnos Pues sí Vamos a sacar el Tainter Y luego Y luego le doy a la R Cuando lo haya sacado En vez de hacerme a Dogma Ay no me puedo llevar Era Es verdad Obligo a mi moderadora A sacarme el Tainter De ir a por Mother Obligo a mi moderador Sí Hostia Pero bro Estás de pu... No Me acaba de sal... Me acaba de... No 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 ¿Qué es eso? Soy Milk Literalmente Mi combo favorito Qué suerte Vámonos Sí Es bastante daño Con Soy Milk Y con todos los... Ticks que mete el Brimstone Yo no me quejo Es de mi combo favorito La verdad Estoy a 3 de vida También Poco se habla Hostia Hostia Que me muero Que me muero Que me muero Aquí el único que se muere Soy yo Hostia Vida De arrastro No tienes derecho a morir Bueno No sé si me puede dar vida Pero me va a dar un objeto Bueno Va Babyplum Sabías que si no le pegas a este boss No 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 Dios No por favor No basta Dilo tú Dilo tú Dios quiero morir Sabías que si no le pegas a este boss Te da un objeto Ahí está Yo no lo sabía Y me cambié la vida Vale Estamos en basement 1 Si me hago esto Hemos llegado Y sacamos el tinter Ya estaría Hemos sacado Hemos sacado esto Me voy a curar ahora Y aquí ¿Aquí qué hay? Nada Nada interesante ¿Por qué el personaje de Cloud es tan pequeño? Eh Ha pillado un bug Y aquí estaría el tinter Toma El que me faltaba El tonto de los cojones este Espérate Vale Ahora hay que Uy No lo he pillado Te imaginas me voy Me parto Acabas la jugado Ahí lo tenemos Y esto que es Hostia El Stone Watch Que grande Bueno pues gente Es el momento de tirar una R Como en la catedral Claudio y yo Nos vamos de vuelta Back to the Tu de Tu de principio Ala R momento Zoom épico Pum Pum Ya estamos de vuelta Ala ¿Te ha gustado? Sí Oh, mágico Madre mía Pues a ver ahora que me toca en esta run Ahora intentaremos ir rapidito Y ya está Que respira en milagros Sigo con un ITP Es épico Bien Bienvenido a la vida Pilla eso Me voy a llevar esto Uy Te moriste Y me mató Si no alguien se me olvida ¡Burgatorio! Eh Verás La pata de Guppy Verás Verás Me parto De hecho me la voy a llevar ¿Qué cojones? Rompo un arroz Que me sale la pata de Guppy Bueno pues gente Ya solo nos faltan dos La buena noticia Es que tienes Corazones aquí Olé La mala noticia Es que me voy a morir en nada No La buena noticia Es que tienes corazones ahí La otra buena noticia Que tienes corazones ahí Vale Ahora saldrá pacto Three billion Lo voy a pillar Hostia Ese objeto está bien Llévatelo Verdad Se me olvida que después de Cowboy Ya resucito Úsalo Con Eso Eh tengo vida Eso te va a dar vida Y eso pillé todo Vale Vale Pues vámonos Me puede dar un objeto de pacto De pacto Bueno pues otro familiar Mira esto es como tú Pero lo controlo yo Fíjate Es como tú pero lo controlo yo Tenga gente El poder de la familia Esto puede estar muy roto El primer jefe gente Llegué vivo Le esperé donde no era La concha Guau Buenísima Claude Qué carrazo Madre mía Bueno este objeto es para mí Y este objeto también es para mí Vamos al ángel Oh y este objeto también es mío Guau Pentagram Y esto era un ángel No me sé los Los Cosos de esto Ayuda Tengo miedo Encargarte tú Ya está Si ya se ha muerto No Encárgate tú Yo Yo miro lo mismo Cuidado Y ya Gente voy a pasar de un piso Sin morir Me va a dar Me va a dar El ultra boom Será verdad Lo veré En una partida Por fin Que no me ha tocado nunca jamás Vale vamos a hacer una cosa Voy a darle a esto Y te va a cargar El libro ahora ¿Vale? Así que te lo tiras Vale Coge la La El corazón que hay ahí también Emita la pantalla Tírate el libro Ahí está Gente ya tengo vida Estoy viviendo mal Ojo Bueno Tírate el libro Y esto ya es Nicrópolis 1 Por saber si hay pacto Pacto con el demonio De puta madre Muy útil Olé No me morí ¿Otra vez? ¿Qué? Espera 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 A ver ¿Qué me da? Experimenta el treatment Bueno Podría haber sido mucho mejor Eh Me ha subido daño Me sirve No Esto me da un compañero Claro Sí Inco Oh Bueno Ya lo hemos roto Ahora disparo dos Ah Espérate D1 Con Espérate un momento Vamos a hacer el movimiento gamer El D1 Duplica Bueno Copia una de las pickups Si la pickup es De San Puedo duplicarlo Puedo duplicarlo Me da otro de San Me tiro este de San Me culo entero Veo el mapa Y me llevo este de nuevo Perfecto Movimiento gamer Serafín Que raro que no me hayan dado ya Serafín Hay tanta cosa en pantalla Que no veo nada No sé dónde estoy No te preocupes Normal Vale Esto ya está Y esto es Mamá Vale Entonces aquí me tiene que salir ahora por cojones Pacto debería Ojalá Por favor que me salga pacto Vale Madre mía el auto apuntado Hostia es verdad Que llevo el 4,5 voltios Bueno Pues si me sale el buco belial o algo así Lo apunto ya Bien Ha salido pacto Puta madre Voy a llevarme No sé cómo no he muerto Pero olé Voy por abajo Y aquí pues No se puede saber así que Converte Nah Nada Pues me acabo de dar cuenta Puedo tener auto apuntado en todas las salas Porque meto tanto con el brimstone Que hace Que me carga el El 4,5 Hostia Y XL encima Por aquí por abajo Me hubiera tirado aquí media hora Para hacer este piso En XL Si es un de 100 ¿Me lo tiro? En plan ¿Me lo llevo a la cama Y tengo relaciones sexuales con él? No No hombre A ver Si la sala esta es un de 100 ¿Me lo tiro? Porque llevo bastantes objetos Sería gracioso No No es Cloud Yo Has hasta a punto de cagarme la run Perdón No sacáis Te metiste de lleno al Al De este Al dado Y cuando te metes aquí Hace el efecto del dado Podría ser Haber sido un re-roll A todos los objetos Y me hubiera Me hubiera quedado con cara de gilipollas Ah bueno Y por eso me quedo en la esquina Gente Lol ¿Y esto? Ah Ahí había un boss Vale Entiendo Perfecto Perfecto Y no sale pacto En serio Bueno Vamos por la parte de abajo Espera Espera Voy por el libro Que Quiero agarrar otra cosa Pues hemos llegado bastante más rápido De lo que pensaba Ala ¿Ya está aquí? Ole Hola Ok Satán Tiene tres fases La primera aparece en toda la mitad del mapa Y son como dos Pero bueno Lo vamos a hacer rápido de esta manera Pero vale Luego Tiene otra fase Que es Él Soltando Bueno Él Que es la estatua esta del principio Que se vuelve como mamadísima Cuando tenga la estatua esta del principio Ponte a un lado Y luego empieza a soltar patas Así que corre en círculo Está bien Bueno Lo he intentado Ahora sale la parte mamadísima Está mamado Oh Dios No sé cómo no me ha dado Yo con tu libro estaría rotísimo Porque con tu libro No veo Ayuda Hay tanta mierda que no veo Ya está Con tu libro me lo cargaría todo el rato A ver si me lo pudieras dejar un rato Tu libro Me lo dejas ¿Cómo te lo dejo? Bueno ya pues Pues tendríamos que encontrar un activo Y Intercambiarlo por ese activo Y yo es que lo voy a estar cargando todo el rato Me voy a estar curando A ver Ahí está la llave de Mega Satán Y ahora vamos a ver Que hay aquí de objetos Vale Pues con esto me lo podría cambiar Y pilla tu Esto Vale Pilla tu las tijeras Que no está mal Ve Y ahora Me lo puedo tirar Y lo sigo cargando Y sigo Fíjate en mi libro Me lo tiro otra vez Buah Ya está Buah Está rotísimo Ah, 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 ah ¿En serio? Con caos Ha salido esto aquí De verdad Hostia me tengo que reír Pues esto es un Claro esto es un objeto gratis Ja Y aquí saca otro objeto Que es Hostia Capricornio Pues me viene de puta madre ¿Verdad? No te voy a decir que no Pua lo que me sube esto Vale Pues ahora Este es el libro de las revelaciones Voy a cargarte el libro Y te lo voy a soltar en un momento Para que te subas uno de vida ¿Vale? Ah Agarré las tijeras Es esto Pilla este libro y úsalo Vale Y ahora suéltamelo otra vez Me morí No Clauda A las puertas del boss No No Lo intenté Te di el librito Eh Fe No, no se intentó Pero nada Bueno Esto ya es de LAM Hostia Además se le cuacho Justamente aquí Lol Hostia No me acordaba de esto Nah No estoy No estoy Concentrado Ni de coña La música parece el Crash Bandicoot A ver Vale No Pandora Box No lo tenéis desbloqueado Ha salido Delirium Oh no Oh no Encima Píllate la vida Debería ir a hacer Delirium Yo creo que es mejor que te hagas a Delirium O sea Debería Vamos a por Delirium Dorime gente Dorime Obligo a mi moda a ir a por Delirium Literalmente Debería guardarme de sangre Es que veo Delirium fijo Dios no veo nada Se me bajaron los FPS No tengo FPS Los píxeles A ver si sale Delirium pronto Soy Mil La mejor descripción del juego Delirium Vale 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 Dale las tijeras Bueno gente Cuento que me muero No le meto nada A Delirium No le hago nada Me va a matar Me va a matar Delirium ¿Me morí? Si me morí Ahí estoy Ahí estoy Ahí No veo nada Es que la sala es enorme Dios Delirium me caes mal Es horrible Es esta cosa O sea Es cuando Isaac Se está muriendo Muchas cosas a la vez Son todo lo opuesto Delirium Ah 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 Claro Dios pobre niño Si tuviera La carta de autopuntado Estaría ganadísima Digo la El libro de autopuntado Lo que sea Me ha dado Se ha bogeado ya la música La mitad de la vida Va Sigo teniendo de sal Sigo teniendo de sal Ah Yo me lo que Ya se lo que soy Creo Me volvió a perro Vale Vale Y corazón de este De acuerdo Se puede Se puede Ya va la mitad de la vida De Delirium Con como voy Lo que me aguanta No es normal De verdad Es completamente injusto Vale Estos 10 peleas más épicas Del anime Si Es que los mocos No le hacen nada Delirium Realmente Uy Batería Mierda Me dio Ahí me dio Vale Aquí le puedo pegar bien Con estas lágrimas A ver Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Vale Falta poquito Falta poquito Falta poquito Aquí le puedo pegar bien No Voy a tirar de sal Voy a tirar de sal Dale 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 Ya tiré de sal Esto es Vida o muerte Ahora mismo Falta Dale 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 Vale Me pongo vida Ya está Ya está hecho Ya está hecho Vamos Ya está Dios mío Delirium Me has hecho pensar Me hizo pensar Ya estaría Compone fracture Me acaba de dar Ay Dios mío Pues ya estaría Hasta aquí Una interesante run Vamos a echar una de chill Para sacar el dente de Lázaro En fin Ahí acabó Grande Cloud ¿Eh? Como ha cargado Impresionante Nada más para la primera run Y listo Pues ya estaría Muchas gracias Cloud Por haberme acompañado Muchas gracias a todo Por estar 5 horas jugando con subs Y muchas gracias A Kurimo Por editar esto Y nada gente Espero que os haya gustado La partida Nos vemos Cloud Y muchas gracias Por haberme acompañado Durante todo este tiempo Aunque ha sido muy largo Despedido Quedas Cloud compañero Y... Hasta aquí Hasta aquí el vídeo Hasta aquí el directo Y hasta aquí todo Madre mía Vaya run Vaya run Os quiero chicos Recordad que estoy en directo En Twitch todos los días Si estoy en estreno Bueno si el vídeo como tal Está en estreno Pues mira Hasta en estreno Eso que te llevas Porque significa que estaré en directo Aquí en Twitch Y nada Hasta aquí todo Espero que os haya gustado Y nos vemos en otro videito Y en otras cosas Adiós Adiós Gracias por ver el video